Tras cinco meses de aislamiento, la crisis económica fue protagonizando la vida de miles de colombianos. Sí, fueron momentos muy difíciles, claro. Pero ahora es tiempo de ver el mundo con esperanza e innovación, pues según expertos, son clave para que el país siga adelante. La reactivación económica requiere un esfuerzo de todos nosotros, requiere también un sinnúmero de ideas y uno de los estímulos más importantes que puede tener uno de empresario son los alivios tributarios. Alivios que según el gobierno nacional ya tiene listos mediante la convocatoria de beneficios tributarios para proyectos innovadores. Tendrán derecho a recibir un crédito fiscal que equivale al 50% de lo que han invertido por cada una de las vigencias que pueda participar. Ese crédito fiscal lo podrán utilizar para hacer cruce de algún tipo de impuesto nacional como impuesto de renta, impoconsumo, IVA. En alianza con el Departamento Nacional de Planeación se logró la creación de estos beneficios y desde la entidad resaltan su importancia para el renacer del país. Los servicios tributarios para innovación han demostrado ser un instrumento eficaz para incentivar la innovación empresarial que va a permitir que muchas MIPIMES y nuevos emprendimientos también accedan al beneficio. La convocatoria para postulación de iniciativas estará abierta hasta este 25 de septiembre y será clave para los ejes de la política del gobierno nacional presupuestados para el 2021. Desde Bogotá les informó Paula Osorio. Gracias. Gracias. Gracias.